Aunque pase el tiempo ser, tu promesa cumplirás, nada en ti se perderá, esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí, oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí, oh. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, si tienes el control, nunca pierdes el control.